Estamos orando por ti, escúchanos y proclama la buena nueva con nosotros. Radio Natividad. Radio Natividad. Deberíamos hacer con los pobres lo que hizo María con su prima Isabel, ponernos a su servicio. Madre Teresa de Calcuta. Feliz y bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad, con el gozo y la alegría de seguir de la mano de nuestra mamita María en esa gran advocación a Nuestra Señora del Socorro, ella que siempre está dispuesta a interceder, a interceder ante su amado Hijo Jesús por todos nosotros, sus hijos amados. Por eso, queridos hermanos, vamos a colocarnos en este momento bajo la protección de nuestra Reina y con todos ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hemos llegado hoy al tercer día de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, iniciando con mucha fe, con mucho amor estos nueve días junto a Nuestra Reina del Amor, Nuestra Reina de la Paz, Nuestra Reina del Cielo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, Tú conoces todos los dolores de mi vida y sobre todo la horrible pena que hoy me trae a Tus plantas maternales. Adoro la divina voluntad y beso resignada la mano de mi Dios que me prueba y hoy, como ayer y como siempre, confío en Su infinito poder y en Su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de Su bondad y en Tus manos los tesoros de Su omnipotencia. Por eso acudo a Ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan, los más me miran con indiferencia, los pocos que parecen compadecerse de mí se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas Tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a Ti acudo llena de confianza y amor. Eres la Madre de Dios, eres mi Madre. Jesús aprieta Tus manos para depositar en ellas Su misericordia y Su amor. El primer milagro que obró en Su vida mortal lo obró movido por Tus súplicas. No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío. Madre mía del Perpetuo Socorro, vengo a pedirte un milagro y que este milagro sea para gloria de Dios, alabanza Tuya y santificación de mi alma. Amén. Y todos, ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan y nosotros desde aquí, desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, le pedimos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro que ella nos ayude a obtener la paz, que todos tengamos la paz, que nuestra patria Venezuela brille de paz y el mundo entero, que nos dé la esperanza de ser mejores seres humanos para tener la paz, para tener ese amor, esa bondad y esa dulzura Tuya, Madre mía. Por eso, te pedimos, Madre del Perpetuo Socorro, como intención general, orar y que Tú, a través de Tu intercesión, podamos todos brillar con la paz en el mundo entero. Amén. Aquí vendré nueve días seguidos a Tus plantas. ¿Quedará Tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres, según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en Ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en Tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo ahí donde siga el dolor purificando mi vida. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confío. Y todos ustedes que están allí, también díganle a nuestra mamita María, Oh Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confío. En las horas de desesperación, en las horas de angustia, Oh Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confío. Amén. Día tercero, de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Qué me dice Tu Santa Imagen, Oh Madre del Perpetuo Socorro, que eres corredentora del mundo? En la magna procesión conmemorativa de la redención del linaje humano, avanzan los ángeles con los instrumentos de la pasión y en medio escoltados por todos los siglos y por todos los hombres. Amados, aclamados, venerados, avanzan los dos únicos héroes de esta empresa divina, Cristo Jesús y Tú, Madre mía. No vivo entre sombras, camino a la luz de los resplandores de la fe. Por eso creo y confieso que sólo mi Dios y Padre Jesucristo me podía redimir. Creo y confieso que por glorificarte a Ti y todos los fines altísimos dignos de la sabiduría divina, te asocio a esta gran obra de la redención del mundo. Creo y confieso que habiendo escogido Jesús la cruz como instrumento de salvación, no hay nadie redención no hay para nadie redención sin cruz. Creo y confieso que mis dolores y penas, las angustias del alma y los tormentos del cuerpo son los instrumentos benditos que la providencia amorosa emplea para purificar mi alma, para expiar mis pecados, para labrar mi corona eterna y para acercarme más a Jesús. Pero también creo y confieso que Dios en la vida sabe mezclar y santificar las tristezas y las alegrías y que nos lleva al cielo a veces derramando lágrimas, a veces cantando himnos de gratitud y de amor. Adoro, Madre mía, los planes divinos sobre mí. Permíteme, sin embargo, que te diga como decía mi Redentor en el huerto de Gexemaní, aparta de mí este cáliz, cura mis dolores, remedia mis penas, mira el cálice de mi corazón, rebosa de amargura. Madre mía, cúrame, sálvame y cantaré tus misericordias por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invocaciones para todos los días. Oh, Madre mía, perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran, permíteme que recostara mi frente abatida sobre tu corazón de madre, te diga mis penas y te exponga mis deseos, porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima en que me acosan todos los males. Por tus inifables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo, Virgen y Madre, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu gozo dulcísimo cuando por vez primera se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre Dulcísimo de Madre, oh Madre del perpetuo socorro, óyeme por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste cómo tu hijo accedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Cana. Oh Madre del perpetuo socorro, óyenos por la santa satisfacción de tu espíritu cuando contemplabas los milagros de tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos los hombres. Oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu gozo divino cuando viste cómo Jesús obraba el milagro de los milagros, la divina eucaristía para vida, sustento y alegría de todos tus hijos redimidos, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu mirada de misericordia, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu nombre de Madre del perpetuo socorro, símbolo de poder y de bondad, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por los continuos y estupendos milagros que haces en favor de los que invocan este nombre tuyo dulcísimo, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que mi corazón agradecido y el corazón de todos ustedes agradecido, la amen y la invoquen siempre, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos, para que tu nombre sea en todo el mundo, conocido, amado y alabado, oh Madre del perpetuo socorro, óyenos. Oración final para todos los días, oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro, yo, en nombre de todos ustedes que están allí en presencia de nuestra Madre, colocamos nuestro nombre para entregarnos a ella, aunque indignos de ser inscritos en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono te consagro mi entendimiento para que pienses siempre en el amor que mereces, te consagro mi lengua para que se ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción, te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas, recíbeme y recíbenos a todos, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos, acógeme bajo tu protección, socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía, oh Madre del perpetuo socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí misma, dispón pues libremente de mí y de cuanto me pertenece conforme te agrade, bendíceme y bendícenos a todos, oh Madre mía y con tu poderosa intercesión fortalece mi flaqueza y a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida pueda alabarte y amarte y darte gracias en la otra eternamente, amén. oh Madre del perpetuo socorro, ruega por mí y por todos nosotros, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida, amén, amén y amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias Virgencita bendita, porque son trece días ya yendo de tu mano y mencionando siempre de nuestra boca tu dulce nombre, te damos gracias Madre bendita, mamita María, concédenos el fin de este día dulce y placentero para siempre tenerte en nuestros labios, amén. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, danos el abrazo en esta noche, amén.